Buenas señoras y señores, el portavoz junto de Vox, Murcia, Rubén Martínez Alpañez explica en la rueda de prensa después de firmar el acuerdo de gobierno con el PP lo que necesita Murcia y Vox cumple y cumplirá. Aquí tienen las palabras de Rubén Martínez sobre lo que va a hacer Vox en esta legislatura. Me van a permitir que en primer lugar dé las gracias a Vox. Gracias a Vox por permitirme personalmente estar aquí y ser protagonista con la firma de este acuerdo de un hito histórico y dar las gracias a todos y a cada uno de los afiliados y votantes de Vox, a todos los que han estado luchando y trabajando de manera incansable, dejando a sus familias, dejando sus trabajos de lado sin ganar un solo euro todo por la región de Murcia y por España. Me acuerdo del personal de la sede, me acuerdo de todos nuestros interventores apoderados, de todos nuestros concejales, de todo nuestro personal, de Pepe, de Iñaki, de María José, de Dani, de la Selena, de los Antonio, de todos. Gracias por dejarme ser protagonista de este. Gracias también al Partido Popular porque ha mostrado altura de miras a la hora de configurar lo que la región de Murcia necesita. Y lo que la región de Murcia necesita es que se cumplan los hitos que realmente pongan a la región de Murcia a la vanguardia de España. Vox cumple. Vox cumple y Vox entra al gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia con una vicepresidencia y dos consejerías. Además, lo más importante es que Vox ha puesto el centro de atención no en sí mismo, sino en los ciudadanos de la región de Murcia y las necesidades de la región de Murcia. Y hemos configurado un acuerdo programático en el que verdaderamente consideramos que se sientan las bases para que la región de Murcia, dentro de cuatro años, mejore sustancialmente todos sus indicadores sociales, económicos, sanitarios, educativos también. En primer lugar, este acuerdo programático que consta de 30 puntos y que ha sido, lo digo, muy fácil de consensuar con el Partido Popular, muy fácil, otorga un protagonismo importante y perfectamente compartido entre las dos formaciones a nuestro sector primario, agricultores, ganaderos. Y nos comprometemos ambas formaciones a defenderlos, a defender la llegada de agua, el mantenimiento del trasvase Tajo Segura, el Plan Hidrológico Nacional, con todas y cada una de las infraestructuras que sean necesarias para que llegue el agua que la región de Murcia necesita. También ambas formaciones, y lo dijo nuestro presidente antes de lo ayer, están sumamente preocupadas por el estado del Mar Menor y también nos preocupamos por la mejora del estado del Mar Menor. Otro aspecto que consideramos un hito dentro de este acuerdo de gobernabilidad es que, gracias a él, a partir de ahora, el centro de las políticas públicas van a ser las familias, la promoción de la natalidad, el cuidado de nuestros mayores, las familias como centro de las políticas públicas. Rebajas de impuestos ligadas a jóvenes, familias numerosas, eso incluye este pacto. Impuestos que hasta ahora no se habían puesto sobre la mesa, sobre su posible modificación, y que, gracias a este acuerdo, se van a reconsiderar. También hacemos referencia, lógicamente, a la educación, ese ascensor social que te permite crecer, efectivamente tener una vida digna. Y por primera vez nos comprometemos a articular mecanismos para que los padres conozcan la evolución de los conocimientos de sus hijos, especialmente en matemáticas, en comprensión lectora. Tenemos que abandonar ya los últimos puestos de pisa y creemos que, a partir de este acuerdo, lo vamos a hacer. También en sanidad, las listas de espera, la protección de nuestro personal sanitario, han sido contempladas en este acuerdo de gobernabilidad. En definitiva, pensamos que este acuerdo trata, establece los puntos de partida que van a servir de referencia para el próximo gobierno regional de coalición para mejorar la región de Murcia y para que Vox siga cumpliendo. Muchísimas gracias y estoy a su entera disposición. Pues para establecer, este es un acuerdo entre partidos políticos y en tanto en cuanto que tanto Fernando López Miras como José Ángel Antelo ya son, de hecho, aunque no de derecho, miembros del Consejo de Gobierno, del Ejecutivo, pues no hemos querido efectivamente que se pudieran entremezclar eso. Entonces es mejor hacerlo desde la perspectiva del partido Vox y partido Vox. La prioridad de Vox, tal y como dijo nuestro presidente ayer, es mejorar el estado del Mar Menor y efectivamente atacar allá donde haga falta. El Partido Popular puede decirle que no aparece expresamente en el texto la derogación de la ley del Mar Menor. Vale. También podría decirle que no aparece la modificación de la ley del Mar Menor. Vale. El compromiso de Vox es y seguirá siendo la mejora de la situación actual del Mar Menor. Y como tal, un punto específico del acuerdo dice expresamente que se acometerán todas y cada una de las medidas necesarias, tanto ejecutivas como legislativas, para mejorar el estado del Mar Menor. Y además, se acometerán la puesta en marcha de todas las infraestructuras necesarias, yo creo que esto a ustedes les suena, para que mejore el estado del Mar Menor. Lo que no vamos a hacer aquí, en tanto en cuanto que estamos perfectamente de acuerdo en que la situación del Mar Menor es mejorable, es pararnos en un verbo cuando estamos perfectamente de acuerdo en que hay que trabajar por seguir mejorando la situación del Mar Menor y trabajaremos en la dirección que haga falda. No podemos caer en la tentación de pelearnos entre nosotros cuando estamos perfectamente de acuerdo, porque aquí el único beneficiado de esta posible disputa sería el Partido Socialista, de Pedro Sánchez y de Pepe Vélez, que compromete millones de euros para la región de Murcia y para la regeneración del Mar Menor y que luego los manda a Andalucía. Bien, el procedimiento, imagino que el documento se le hará llegar, si nos autoriza la otra parte, por nosotros, por nuestra parte, no hay ningún problema en que ustedes dispongan de dicho documento. El documento hace referencia a lo siguiente. Actualmente, tal y como está la normativa aquí en la región de Murcia, los sindicatos y la patronal, por el mero hecho de serlo, tienen derecho a recibir unas subvenciones anuales con la verdad que sustancias y significativas. Lo que aparece en el texto es que esa tipología de otorgamiento de subvenciones va a desaparecer por completo. En tanto en cuanto existe una necesidad por parte del Gobierno regional o de la comunidad autónoma de la región de Murcia y se requiera la labor de cualquier organización o empresa, se sacará concurso, como cualquier contratación en la Administración Pública, concurrirán y aquel que efectivamente cumpla las condiciones llevará, imagino, el contrato, la adjudicación del servicio concreto de que se trate. Eso es lo más normal del mundo, eso es mero sentido común, pero el hecho de disponer de subvenciones porque te llames sindicato o porque te llames patronal, eso va a desaparecer. afectará a todo el ámbito de la sociedad civil, por supuesto, pero es que tenemos que diferenciar muy claramente, como estamos diciendo, la subvención directa por el mero hecho de ser sindicato, por el mero hecho de ser organización de cualquier clase y la subvención o contraprestación por realizar una prestación. Por ejemplo, en términos de los sindicatos, es conocido por todos que los sindicatos realizan cursos. Oye, pues si realizan cursos, pues no hay ningún tipo de problema y con esos cursos de financia, pues no hay ningún tipo de problema, pero que concurran competitivamente con otras academias, con otras empresas que efectivamente imparten cursos y si se llevan ellos los concursos, pues efectivamente que se pague. Y con organizaciones empresariales, tres cuartos de lo mismo, cuando se requiera algún estudio, cuando se requiera alguna suerte de trabajo concreto, lógicamente debe de hacerse en abierto y podrían, pues efectivamente, todas las organizaciones que lo estimen oportuno. Si históricamente lo han venido haciendo alguna, pues imagino que no tendrán mucha dificultad en preparar el pliego de condiciones. En materia de educación existen tres puntos concretamente, uno de ellos es el que intentamos extender, y vamos, nos comprometemos a extender hasta finales de legislatura la gratuidad de la educación de cero a tres años en todos los centros públicos. Lógicamente, velamos también por la calidad en el sistema educativo y lógicamente por sacar cualquier tipo, no lo dice así expresamente, pero por sacar cualquier tipo de ideología de las aulas. Y luego también un aspecto que, como digo, que en términos que a lo mejor no puede acaparar o no acapar un titular, pero que entendemos que es significativo, establecemos la evaluación periódica, anual, de los conocimientos de los chavales. Y eso es sumamente importante. Los padres tienen derecho a saber qué está pasando con sus hijos, qué está pasando en el sentido de que si van mejorando o no van mejorando. El PIN parental, bueno, pues yo sinceramente, pues no lo sé, la competencia de educación la va a tener el Partido Popular. Sí, tenemos claro, la LOE acaba de publicar los criterios de evaluación, por ejemplo, de la selectividad del año que viene. Limita mucho, limita mucho, pero desde luego nosotros donde vamos a centrar la atención y donde queremos centrar la atención es precisamente en los conocimientos básicos de los alumnos. Y si nos centramos en que los alumnos aprendan matemáticas, en que los alumnos aprendan a leer, en que los alumnos aprendan geografía e historia y nos dejamos otras toncerías, a lo mejor ya automáticamente, pero de todas formas, nosotros ya entendemos que existen herramientas que se han podido poner en marcha ya en la medida en que se tiene capacidades de la comunidad autónoma de la región de Murcia para sacar a la ideología de nuestras aulas. Ese llamado PIN parental ese llamado PIN parental se va a poner en marcha, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero delimitado, delimitado, como digo, a lo que la norma específicamente nos permita. Pues normalmente, con carácter, cada cuatro años, con carácter periódico, los alumnos de determinados niveles educativos se enfrentan a una evaluación general igual, común, para todos los españoles, inclusive para otros chavales de otros países, que es el PISA, la evaluación PISA. Es hacerlo más o menos igual, pero más veces. Muchísimas gracias. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, escriba un comentario, si quieres, siempre le des respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.